Buenos días, alcaldesa, presidente, presidente de las Cortes, vicepresidente del Consejo, autoridades, amigos. Bienvenidos una mañana más a este foro que es posible, como ustedes bien saben, gracias al patrocinio de ASISA, la Universidad de Europa de Valencia y de Bankia. Hoy venimos a escuchar a un personaje político realmente emergente. Ella es la consellera de Infraestructuras y Medio Ambiente, Isabel Bonís, que va a ser presentada por el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá. Así que, sin más preámbulo, Rafael Catalá tiene la palabra. Muy buenos días, señora alcaldesa, señora delegada del Gobierno, vicepresidente, consejeros, autoridades. Señoras y señores, me toca hoy en este acto llevar a cabo una presentación de la interviniente, de Isabel Bonich, y les aseguro que para mí es una auténtica satisfacción personal, porque considero que Isabel es una amiga y, por lo tanto, presentar a un amigo, presentar a una persona a la que tiene ese aprecio es fácil y es agradable. Yo creo que la cercanía, la amabilidad, la simpatía con la que Isabel, desde el punto de vista personal, desarrolla sus relaciones con los que tenemos la oportunidad de coincidir con ella y ustedes seguramente compartirán conmigo esa opinión, ha hecho que a lo largo de estos más de dos años que he tenido la oportunidad de trabajar con ella, me puedo calificar como de amigo suyo y, por lo tanto, como digo, es un auténtico placer tener esta oportunidad. Pero yo creo que yo quiero hablar más bien hoy de su papel profesional, como se decía, no sé si es excesivo el calificativo, pero a mí me parece bastante acertado, una estrella emergente, una política emergente. Yo creo que el desempeño de las funciones de la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente desde el año 2011 nos ha permitido, o les ha permitido a todos ustedes, conocer a una profesional brillante, una profesional brillante que brillante fue en su etapa académica, premio extraordinario en su licenciatura de Derecho en la Universidad Jaume I de Castellón, pero que ha sido capaz de abordar una consejería con una alta complejidad, con unas materias bien complejas. Y yo creo que lo hace desde, pues, como se hacen las cosas para hacerlas bien, con esfuerzo, con trabajo, estudiando, aprendiendo. Me decían algunos de sus colaboradores que se lo sabe todo y eso no es fruto de la inteligencia exclusivamente, sino del esfuerzo y del trabajo. Y seguramente también de otra de las características de Isabel Bonich, que es que es una persona que escucha y que aprende y, por lo tanto, que crea equipos y es otra de las características, yo creo, de todas las personas brillantes y a las que les va bien en la vida, es contar con los profesionales, contar con los equipos y eso tiene mucho que ver, una vez más, con sus características personales de cercanía y de buen trato con todos sus colaboradores. Yo quisiera destacar en esta presentación, y lo vamos a comprobar seguro en su intervención posterior, que a mí una de las características que me parecen destacables de Isabel es que tiene visión estratégica de las cosas, tiene visión global y actúa desde lo concreto, desde los detalles. Eso que suele ser, y no quiero hacer comentarios de género ni mucho menos, pero que eso es una visión muy femenina, la gestión de los detalles. Nosotros estamos bastante mal capacitados generalmente para ese tipo de actuación. Yo creo que ya lo complementa extraordinariamente, como digo, con la visión estratégica, además de la atención por lo menudo y por lo concreto. Yo creo que Isabel es una mujer, además, también valiente, valiente y decidida. Yo creo que, y lo he comprobado, como les decía a ustedes en estos dos años de relación profesional, es capaz de cambiar el enfoque de las cosas si hace falta, es capaz de cuestionar los temas tal como están planteados. Seguramente nos va a hablar ella del corredor mediterráneo. Yo creo que el cambio de enfoque sobre cómo deberíamos hacer las cosas conjuntamente entre el Estado y la Administración autonómica para resolver un problema ha sido un ejercicio magnífico de flexibilidad y de inteligencia para ser capaces de buscar soluciones posibles en un momento tan complejo financieramente como es el actual. Seguramente también esa capacidad, esa valentía en la manera de abordar los problemas es lo que también le llevó a ser alcaldesa en su tierra, en su pueblo y alcaldesa con dos mayorías absolutas consecutivas y primera alcaldesa en la provincia de Castellón, en un municipio de más de 30.000 habitantes. Yo creo que eso también demuestra su iniciativa, su empuje y, como digo, su valentía. Bien, yo creo que también, por ir terminando, porque ustedes no han venido aquí a escucharme a mí, sino a ella, me gustaría destacar también su responsabilidad. Y responsabilidad como la de tantas personas que se dedican a la gestión pública y que estamos sometidos permanentemente al escrutinio de los ciudadanos, pues solo faltaría. Pero también, a veces, a la crítica, a la opinión pública excesiva. Yo creo que eso también, y muchos sabemos los esfuerzos que lleva consigo, la dedicación a la vida pública, las restricciones al ámbito personal, las limitaciones al ocio y al tiempo libre. Yo estoy seguro que a Isabel le gustaría tener algo más de tiempo para hacer algún viaje, como tantos, para escaparse a Londres, para desarrollar sus aficiones, siendo mediterránea como es, por la cultura anglosajona y, seguramente, también para dedicar más tiempo a su marido, a Sergio, a los que todos restringimos nuestro tiempo, a la familia. Por lo tanto, eso es también un ejercicio de responsabilidad y de compromiso. Pero, como les decía, ustedes no han venido aquí a escucharme a mí, sino a ella. Yo quiero terminar simplemente poniendo de manifiesto, como les decía al principio, para mí es una satisfacción estar hoy aquí, haciendo esta presentación, escuchando la intervención de Isabel, porque, ciertamente, es uno de los mejores ejemplos de cómo un Gobierno autonómico, una consejera autonómica, es capaz de generar lazos de colaboración y de trabajo conjunto con el Gobierno de la Nación. Y, en este caso, les puedo asegurar que buena parte de la actividad que el Ministerio de Fomento desarrolla en esta tierra, en esta comunidad autónoma, en carreteras, en ferrocarriles, en puertos, en aeropuertos, en materia de vivienda, tiene mucho que ver con la buena mano de Isabel, con su visión estratégica, con su generación de lazos y, por lo tanto, como digo, es una satisfacción estar hoy aquí con todos ustedes y haciendo esta presentación. Muchas gracias. Bien, buenos días. En primer lugar, quería agradecer a Forum Europa, Tribuna Mediterránea, esta segunda oportunidad que me da para exponerles las líneas maestras de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Agradecer, como no, a la alcaldesa de Valencia, al presidente de las Cortes, a la delegada, al vicepresidente, a todos mis compañeros de Consello y a todos ustedes que hayan tenido bien estar aquí y, como no, agradecerle a Rafa Catalá, al secretario de Estado, que haya querido hacer esta presentación. Gracias, Rafa, sin ningún género de duda. Se nota que hay confianza y amistad y lazos mutuos de amistad, como digo, y palabras inmerecidas. Para mí también es un placer. Yo conocía ya a la ministra, pero estas responsabilidades me ha traído hablar o conocer a personas de todo tipo y, entre ellas, a Rafa Catalá, que lo mismo que ha dicho de mí se puede decir de él, una persona que siempre está, que siempre contesta, que siempre está para apoyar proyectos, que siempre tiende una mano, que ha abierto al diálogo y eso es fundamental. Y, en segundo lugar, pues agradecer a todo mi equipo. Él decía al final, uno es la cara, una persona que está en responsabilidades públicas en primera línea es la cara, pero detrás de esa cara hay un equipo, un equipo fundamental que está hoy aquí, aparte de él, que se deja la piel todos los días por sacar los asuntos hacia adelante, igual que el resto de miembros del Gobierno, con el presidente Fabra a la cabeza. Miren, yo quería empezar viendo cómo enfocaba esta segunda intervención, puesto que la primera ya hice un repaso exhaustivo y extenso de las materias de la Consellería, para no aburrirles, porque al final son tantas materias. He pensado que podía hacer una primera visión más política y una segunda de líneas estratégicas, como ha dicho el secretario de Estado, Rafa Catalá, de algunos proyectos que me parecen estratégicos y fundamentales para esta comunidad, pero no solo para esta comunidad, sino también para España. Y me van a permitir que comience con una lectura, que es el manifiesto, un fundacional de las provincias, de enero de 1866, que me parece interesante. Decía, la confusión ha sentado sus reales en el campo de la política. Los antiguos partidos se desorganizan y fraccionan, la idea cede el lugar a la personalidad. Y olvidada toda formalidad política, se buscan hoy y se alían los que ayer se separaron y se combatieron. ¿Y qué hace el país ante esta situación? El país que creyó hace pocos años haber llegado la época del desarrollo tranquilo y fecundo del bienestar. Mira disiparse el sueño de oro. Observa en todas partes inquietud, malestar, crisis económica, enlazándose con la crisis política. Y en tan penosa y lastimosa situación, la inmensa mayoría de las personas que constituye la fuerza y el nervio de la patria se aparta con dolor o con desdén del palenque político. Y esto que compartimos, casi 150 años después, podríamos decir que todos los que estamos aquí presentes podemos compartir, qué hacemos para que esa inmensa mayoría de que constituye la fuerza y el nervio del país no se de la patria, no se aparte con desdén del palenque político. Pues créanme que yo hoy, en esta primera parte, voy a reivindicar la política con mayúscula. Creo que hay que hacer política, que la política sigue siendo el instrumento fundamental para resolver los problemas, generar acuerdos y progresar en la calidad de vida de nuestros conciudadanos. La política, como quieran ustedes definirla, como el arte del buen gobierno, el arte de hacer posible lo imposible, muchísimas cuestiones, pero sobre todo política basada en ideología. La política no solamente puede ser gestión de intereses y de asuntos, que debe serlo, debe ser entre todo y fundamentalmente, debe basarse en ideología. Miren, hace unos meses leía en el ABC una entrevista que le hacían a Stephen Hiddings, que saben ustedes que es el sociólogo británico fundador de la Tercera Vía, y él decía que si bien la ideología ya no tiene las ideologías, ya no tiene la importancia que tenían hace años, porque ya no hay utopías a la vuelta de la esquina, porque hay cuestiones o temas que no son de izquierdas o de derechas, pero la ideología sigue siendo el principio axial de la política. Sin ideología no hay política. Y eso es lo que reivindico, especialmente en estos momentos tan complicados y difíciles, en estos momentos de crisis económica, aunque ya empiezan a darse buenos datos que auguran un futuro más esperanzador y un crecimiento económico, política que es absolutamente fundamental y situación, evidentemente, de desprestigio que hay en nuestra sociedad y negarlo sería negar la evidencia de la política. Pero en estos momentos tan complicados es el momento de dar pasos adelante. Es el momento de políticos valientes, de políticos comprometidos, de políticos que tomen decisiones, que antepongan los intereses generales a los intereses particulares y de partido. Decía el presidente, algo así como el presidente Roosevelt en 1910, que el que cuenta no es el que critica, ni el que señala con el dedo al hombre fuerte en el momento que cae, ni el que indica en qué cosas el hombre que hace cosas se equivoca o podría haberlas hecho mejor. El que realmente vale es el hombre que está en la arena, el que tiene las manos y la cara manchada de sangre, de sudor, de esfuerzo, el que lucha por sus ideales, el que realiza acciones, el que no desfallece, el que tiene en cuenta sus principios y valores. Y eso es lo que hoy necesita la sociedad en momentos complicados. Convicción, valores, trabajo y claridad. Saben ustedes que me identifico con la ideología liberal, ya lo dije en la primera intervención, un pensamiento que nace en el siglo XVII inglés y que ha llegado a nuestros días precisamente por esa capacidad de adaptarse a las circunstancias. No voy a hacer un repaso histórico del liberalismo, pero sí dos datos que me parecen fundamentales. Surge como consecuencia en las reivindicaciones de unos derechos naturales inherentes al ser humano que no crea el Estado, sino que el Estado debe reconocer y por la necesidad de limitar el poder de los monarcas absolutos, que encuentra sus declaraciones, sus primeras formulaciones en John Locke y en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que si me permiten les voy a leer un párrafo que me parece brillante. Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres, los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Unos principios del liberalismo, demonizados muchas veces por la izquierda injustamente, como todo pensamiento político tiene sus pros y sus contras, sus aciertos y sus errores, pero valores que no solamente han llevado al continente europeo, sino a aquellos continentes más desarrollados, a precisamente establecer las bases de una sociedad próspera. El valor de la libertad de las personas por encima de todas las cosas y su protección frente a cualquier injerencia. La existencia de una serie de derechos políticos y civiles irrenunciables. La separación de poderes, para lograr lo que Montesquieu decía, que el gobierno, el poder, frene o detenga el propio poder. Un gobierno cuya legitimidad deriva del consentimiento mayoritado depositado por los gobernados en las urnas, en las elecciones, y una economía de libre mercado, en el que es el sector privado el principal proveedor de bienes y servicios y generador de riqueza y empleo. Principios que siguen vigentes. Principios que, tras la caída del muro de Berlín y el fracaso de aquellos sistemas políticos totalitarios que limitaban e intervenían la libertad del hombre, siguen estando más presentes que nunca. Y que hay que defender. Que hay que defender en esta Unión Europea, y voy a hacer una breve referencia a la importancia, porque en mi consellería muchísimas de las materias que tocamos tienen que ver con la Unión Europea, una Unión Europea que se creó y se forjó precisamente, es una de las instituciones jurídico-políticas probablemente más originales de una creación, más originales de la historia, que fue fruto precisamente de una crisis, de una guerra mundial y sangrienta, la Segunda Guerra Mundial, y una Europa que se fundamenta en estos principios. Una idea descabellada de unos visionarios, benditos visionarios, como fueron Monet, Schumann, Adenauer o Gasperi, que entendieron que había que hacer de la necesidad virtud y que plantearon algo tan revolucionario como poner en común la producción del alcero y el carbón italiano, francés y alemán, para evitar así futuras y venideras enfrentamientos. Había una imagen muy acertada en la Guerra Fría, ¿quién lo iba a decir, no?, después, tanto tiempo después, que planteaba Europa como un pacífico misil con tres fases o tres niveles. Uno era la Unión Política, la segunda era, perdón, la Unión Económica, la segunda la Unión Social y la tercera la Unión Política. 60, 70 años después de los primeros tratados, hoy Europa, pese a las dificultades, sigue siendo un gran proyecto basado sobre todo en la paz y en la concordia, en la libertad y en el desarrollo de los derechos fundamentales de las personas. Porque, miren, China tiene 1.350 millones de habitantes extendidos a lo largo de 9,5 kilómetros de metros cuadrados. La India, 1.200 millones sobre 3,2 millones de kilómetros, 1.200 millones de habitantes. Estados Unidos, 300 y Rusia, 140 millones. Solo una Unión Europea, con 500 millones de ciudadanos, puede una Unión Europea fuerte y unida, puede tener voz en este mundo globalizado, porque pensar que Alemania, Francia, Gran Bretaña y mucho menos algún proyecto independentista y separatista de alguna región puede influir por sí sola, por sí misma en la economía global es simplemente engañar y engañarse. Por eso es tan fundamental defender Europa y estos principios, por eso es tan fundamental defender el proyecto europeo, porque en ello nos va el futuro de nuestros conciudadanos y nuestro propio futuro. Y posiblemente el éxito de esta Unión Europea sea que tenemos un sustrato civilizatorio común, filosofía griega, religión cristiana, derecho romano, fusión del mundo latino y germánico, renacimiento, ilustración, revoluciones liberales y muchísimas otras cosas más que no voy a seguir porque me extendería mucho. Por eso, ahora, a las puertas de unas elecciones europeas, creo que es el momento de cambiar, si me permiten, el chip. Durante mucho tiempo España siempre ha estado al margen, considerando que las decisiones europeas no tenían influencia. Basta de quejarse de los reglamentos y de las directivas y vayamos a Europa con gente solvente a defender directivas, leyes, reglamentos, que después tienen una transposición al derecho español y después tienen una relación directa en esta comunidad y en este país, España. Y si hay una comunidad que es por sí misma con una vocación, uno de los territorios españoles con mayor vocación europea de todos, esa es la comunidad valenciana. La tradición comercial y exportadora y mercantil de esta comunidad, yo creo que queda fuera de toda duda. Ahí están la creación en el siglo 1283 del consolar del mar, la lonja de la seda en el siglo XV y, en fin, y toda la actividad, cuando ya fue decayendo toda la actividad económica de la seda, apareció en el siglo XIX, en el siglo XX, una nueva actividad exportadora y comercial. Los valencianos hemos estado acostumbrados siempre a salir, a exportar y a vender. La comunidad valenciana ha contribuido tradicionalmente al equilibrio de la balanza de pagos española, exportando productos agrícolas y mercantiles e industriales e importando turistas, dos actividades que reportan fuertes entradas de divisas para el Estado. Por eso, cuando desde el Gobierno de la Generalitat, cuando el presidente Fabra solicita, precisamente por esa contribución histórica de la Comunidad Valenciana, esa balanza de pagos, un nuevo sistema de financiación que sea acorde con las necesidades de este territorio, con las necesidades de las personas, está pidiendo una causa justa para atender aquellas infraestructuras y aquellos servicios que son absolutamente fundamentales. Y dicho esto, que creía que era importante recalcar la postura de la Comunidad Valenciana y su encuadre dentro de este continente, que es Europa y dentro de este país España, paso a centrarme en la gestión. Miren ustedes, la situación económica creo que no la tengo que explicar, es una legislatura dura y complicada. Y obviamente la consellería que yo dirijo de infraestructuras, territorio y medioambiente, sin negable las restricciones, las limitaciones presupuestarias que hemos contado, obviamente por una apuesta del Gobierno de la Generalitat Valenciana por mantener las políticas sociales. Pero a pesar de esa situación, no nos hemos quedado con los brazos cruzados. A pesar de lo mucho que se ha hecho, y no lo voy a repasar, podríamos estar horas hablando de las muchas infraestructuras e inversiones que se han realizado, de hecho la consellería tiene el 87,7% del presupuesto comprometido para pagar precisamente todas las infraestructuras que se han hecho en esta época de bonanza, que han preparado a este territorio, que desde luego le dan una ventaja competitiva frente a otros territorios, que han generado empleo y riqueza, porque está bien mantener el estado del bienestar, pero también, y me lo han escuchado mucho el sector, es necesario reactivar la actividad productiva, porque sin actividad productiva, sin trabajo, sin empleo, no se pueden generar los recursos necesarios para mantener el estado del bienestar. Como dice mi querido y admirado Alejandro Fondemora, que le cojo a él siempre dos ideas, le veí el estado justo de tamaño, y justo en su tamaño y en sus relaciones, y también el sector público, no podemos mantenerlo arruinando el privado. Pues a pesar de eso, hemos tenido una máxima. El presidente Fabra, desde la toma de posesión en su debate, en su discurso de investidura, estableció muy clara la nueva administración que quería, una administración mucho más austera en el gasto y mucho más eficaz en la gestión. Y uno de los aspectos fue la simplificación legislativa que tanta importancia tiene en la consellería que yo dirijo, y que al final casi el 70 o el 80% de las actividades que se realizan tienen el territorio, pasan de una u otra forma por la consellería que yo dirijo. La parte medioambiental. Miren, desde que este nuevo equipo asumí las responsabilidades de la Consellería de Infraestructura, Territorio y Medio Ambiente, fue un objetivo muy claro dar una nueva visión del medioambiente. Hasta ahora el medioambiente es verdad. Nuestro país, como consecuencia de la incorporación en la Unión Europea, se fue calando cierta sensibilidad que no existía y concienciación social por el medioambiente absolutamente necesario. Pero dicho esto, el medioambiente no solo es, no solo debe ser la protección de la flora, de la fauna, de la red natura, zonas cepa y zona lig, que es necesario, insisto. Pero quizás se ha puesto el acento en estos últimos tiempos, que era también, insisto, necesario, en esa excesiva o esa protección, abandonando uno de los pilares fundamentales, que creo que es hacer compatible la actividad económica con un desarrollo medioambientalmente sostenible o con un modelo de desarrollo económico sostenible. Por eso quisimos dar una nueva visión del medioambiente, junto con los parques naturales, junto con la protección de las zonas cepa y lig, todo esto es normativa europea, queremos dar la visión de la empresa, del sector privado que tanto y tanto ha invertido en mejorar los sistemas productivos, en reformas y en mejoras en infraestructuras medioambientales y que suponen dotar de valor añadido a los productos, de cuidar de nuestro ambiente, de medioambiente y generar empleo-riqueza. Y digo esto porque en los últimos diez años las empresas valencianas han invertido más de 500 millones de euros en infraestructuras de mejora de medioambiente. Infraestructuras que después pueden tener sus deducciones, una vez obtienen el certificado de convalidación administrativa, obtienen sus deducciones fiscales en el impuesto de sociedades. Y conviene decir esto porque esas inversiones no han salido del erario público, no han salido de los presupuestos, han salido de los presupuestos de las empresas, de la iniciativa privada, del compromiso y de la responsabilidad social de muchas empresas con el medioambiente, con la generación de empleo-riqueza y con la mejora de calidad de vida de nuestros conciudadanos. Porque es fundamental decirlo. Y si no se dice, la gente desconoce este dato. Por ejemplo, este año, el año pasado, tramitamos 178 expedientes de convalidación administrativa que supuso una inversión por parte de las empresas valencianas de 96,6 millones de euros. Eso también es invertir en medioambiente. Eso también es desarrollo sostenible. Y eso también es calidad de vida y empleo. En este sentido, que la materia medioambiental es una materia donde Europa tiene competencias, donde en ciertos temas la izquierda siempre ha hecho, los partidos más de izquierda, muchas veces muchísima demagogia. Y por la necesidad en Europa de llevar a cabo unos lobbies en materia de política medioambiental que sean proclives y, desde luego, acordes con la realidad del sur de Europa, no siempre con la política ambiental del norte de Europa. Aprobamos, meramente a nivel significativo, enunciativo, la Estrategia Valenciana contra el Cambio Climático del 2013-2020, que venía a sustituir la anterior 2008-2012 y que vino a estar presentada por Schulman, que es el actual director del Instituto contra el Cambio Climático Alemán, asesor de la presidenta Angela Merkel en materia de cambio climático y del presidente de la Comisión, Durado Barroso. Es decir, el Partido Popular, el centro-derecha, también se preocupa por el medioambiente con realidades. Hemos aprobado el Plan de Acción Territorial de materia forestal de la Comunidad Valenciana, que ya lo habíamos aprobado, pero a finales del año pasado se puso en marcha la Mesa del Sector Forestal como un verdadero instrumento donde toda la sociedad forestal implicada pueda participar en la gestión adecuada de nuestros montes. Es decir, es una gran apuesta no solamente de Europa, sino también del gobierno del presidente Fabra. Dotar, el otro día había un artículo del presidente de la Plataforma Forestal Valenciana, José Vicente Oliver, al que comparto, no sé si está por aquí, comparto casi al 100% sus afirmaciones. Dotar al sector forestal de actividad, a los dueños y propietarios privados de terrenos forestales de actividad económica para mantener nuestros montes. Solo con la protección no se mantienen los montes. Hay que generar actividad y empleo y riqueza. Junto a eso aprobamos el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana. Saben ustedes que yo dije que era un plan absolutamente fundamental, que para las políticas y para la política del presidente Fabra y su gobierno, la política de residuos es una política tan importante como puede ser la política en materia educativa o sanitaria y que hemos constituido ese consorcio, esa comisión de consorcios, donde ya hay un primer borrador sobre técnico, que está constituida de técnicos, un primer nivel para tratar el tema de la valorización energética. Algunos datos, porque ya lo anuncié en la pasada intervención y ha surgido polémica. Esto no es más que la transposición de las directivas europeas. También en esta materia no gobernamos nosotros. Estamos sometidos o tenemos que transponer las directivas europeas. El índice de valorización energética, es decir, no quemar basura, eso es incineración, sino obtener energía de los residuos, la parte de rechazo de las plantas de residuos en los países avanzados del norte de Europa, Alemania, Dinamarca, Noruega, Suiza, Suecia, está en torno al 50%, superior al 50%, y el de vertedero, el índice, entre el 1 y el 3%. Estas cifras se invierten en los países menos desarrollados, en Grecia, en Rumanía, en estos países. Miren ustedes, está claro, podrá haber mucha demagogia, porque la hay en este tema, la hay y mucha, por parte de grupos ecologistas y por parte de la izquierda. Yo quiero que la comunidad valenciana y que mi país España se parezca en cuestiones medioambientales al norte de Europa, no a los países más empobrecidos o menos desarrollados medioambientalmente. Y es evidente, si en Europa se apuesta por la valorización energética, nosotros apostamos por la valorización energética. Y por otras formas, que también en ese consorcio, en esa comisión de consorcio, se están estudiando. Y créanme que dentro de muy poco tiempo, espero que se pueda anunciar una buena noticia en este tema. Porque, como yo digo, la política de residuos genera empleo, genera bienestar y calidad de vida a los conciudadanos. Es tan importante como la sanitaria y la educativa, y las basuras no tienen color político. Se producen los 365 días. Una cosa es mantener determinados postulados desde la oposición y otra cosa es gobernar y tener responsabilidad. Cuando uno gobierna y tiene responsabilidad, se da cuenta que todos estos métodos son absolutamente necesarios para el progreso y para el desarrollo sostenible. Pero también son muchas las leyes y me centraré solo en una ley. En la ley urbanística valenciana, la ley de ordenación del territorio, del urbanismo y paisaje, que saben ustedes que está ya precisamente en las Cortes y que antes del verano, de que finalice el verano, pretendemos tenerla aprobada. Una ley que refunde cinco leyes en una, que se pasa aproximadamente de 1.300 artículos a 269, que deroga cinco leyes, como he dicho, dos reglamentos y, desde luego, una ley participativa, donde se han recibido más de 1.200 alegaciones individuales, donde se han realizado foros, participaciones, 22 jornadas, donde han participado más de 356 expertos de todos los sectores y ámbitos, donde todo aquel grupo, persona física, ayuntamientos, corporaciones, que han tenido algo que decir, lo ha dicho a través de los distintos foros. Una ley que pretende, sobre todo, simplificar y agilizar y que tiene una novedad, convirtiéndose así en la primera comunidad autónoma que integra los dos procesos urbanístico y medioambiental en un único proceso. Y eso creo que podemos estar orgullosos como igual, que podemos estar orgullosos que es una ley que se ha trabajado, consensuado con la Unión Europea en materia de contratación para intentar que la nueva ley urbanística valenciana saliese con el consenso y el apoyo del máximo, en este caso, de las instituciones europeas, pero también el máximo apoyo de los grupos parlamentarios. Ahora está en la fase de alegaciones y ahora serán los grupos los que tendrán que presentarla. Podría seguir en muchas otras leyes, pero no quiero aburrirles porque queda todavía la parte de infraestructuras y, si no, el sector de infraestructuras se sentirá decepcionado. ¿Y qué decir de las infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias de la Comunidad Valenciana? Máxime, teniendo aquí al secretario de Estado, le decía a Rafa que algo le iba a pedir, no mucho, pero algo, Rafa, te voy a pedir. Quiero transmitir la idea de que, evidentemente, ha habido una caída de nobra pública, no solamente en la Comunidad Valenciana, sino en todas las comunidades autónomas y también a nivel estatal, pero, aun así, los esfuerzos que se han hecho han sido importantes. Es decir, hemos conseguido sacar 167 millones de euros para el mantenimiento de la red de autovías de la Comunidad Valenciana en los próximos cuatro años. Es la legislatura del ferrocarril, no sé por qué. Quizás porque se han hecho autovías en las anteriores legislaturas y hoy tocaba el ferrocarril en esta legislatura. Se ha puesto en marcha la línea 2 del tram de Alicante, que es un éxito total. Desde septiembre del año pasado hasta Avil, más de dos millones de personas han utilizado. Se ha puesto en marcha, ya han empezado las obras de prolongación de la línea 5 arriba roja del metro. El tram de Castellón, aquí el alcalde, será una realidad, porque han terminado, ya se ha adjudicado, y será una realidad a lo largo del 2014. Se ha invertido, el presidente presentó un plan de inversiones de 40 millones hasta el 2020 en la línea 9 del tramvía en Alicante. Se han empezado unas primeras obras acabadas de casi 4 millones de euros, y licitado 18. Es decir, a pesar de las dificultades, que son importantes, se ha invertido. Pero, sin duda alguna, el gran proyecto es el proyecto del Corredor Mediterráneo, del que yo, si me permiten, saben ustedes que me siento especialmente orgullosa, aunque también, obviamente, como todos los proyectos, han recibido críticas, unas veces justificadamente y otras injustificadas. Pero, bueno, así es la democracia, que hay que aceptar las críticas. Durante dos siglos, las relaciones comerciales entre marítimas y el tráfico portuario se habían desarrollado a través del océano Atlántico, que unían el norte de Europa, el continente americano, con el europeo, a través del Atlántico, los puertos del norte de América, el continente americano, y los puertos del norte de Europa. Precisamente, la conexión de los puertos del norte de Europa con los grandes centros comerciales e industriales había hecho que se generase toda una actividad comercial importante. Pues bien, este mismo argumento podemos trasladarlo actualmente a Asia, al nuevo continente asiático, a China, donde ese que ya en el 2013, China, según algunas revistas económicas, superaba a los Estados Unidos en comercio internacional, importaciones y exportaciones, realiza sus relaciones a través del Pacífico con América, pero a través del canal de Suez, a través del Mediterráneo, y llega a las costas del Mediterráneo con Europa. Y ahí, la comunidad valenciana ocupa un lugar estratégico, porque los puertos del eje mediterráneo, y especialmente los de la comunidad valenciana, son la puerta natural de entrada y salida de todos esos productos con origen y destino en el norte y en el centro de Europa. Por eso es tan fundamental. Además, no les voy a dar los datos del corredor mediterráneo, yo creo que cuando se reivindica esta infraestructura, no se reivindica por hacer obra pública, por tener infraestructuras, se reivindica porque aquí está la mitad de la población, del PIB, del tráfico portuario, de las exportaciones, de los puertos, con el puerto de Valencia a la cabeza, más importantes en el tráfico comercial y en el tráfico de contenedores, porque hay datos objetivos para apostar por infraestructuras productivas. Y por eso saben ustedes que toda la sociedad civil, empresarial, de distintos, las universidades, con la consellería y con el presidente Fabra, presentamos ese tercer carril, ese proyecto del tercer hilo, tercer carril del corredor mediterráneo. Y yo ya sé que no es el proyecto originario, el proyecto que nos gustaría a todos, el proyecto emblemático. Pero dos reflexiones. Yo he escuchado muchas veces criticarnos a los políticos porque hemos gastado muchísimo en inversiones con una alta, con una escasa rentabilidad o productividad. Mucha inversión para luego el retorno que dan. Estábamos hablando de 47.000 millones de euros y un mínimo de 10 años en la tramitación de este proyecto. ¿Puede la economía valenciana y española disponer de 47.000 millones movilizar o esperar 10 años a que los puertos estuviesen conectados en ancho internacional? ¿Dejaríamos de ser competitivos? La respuesta es sí. Máxime cuando el puerto de Barcelona ya tiene esa conexión en tercer carril en ancho internacional desde finales del 2010 y principio del 2011. Y yo me pregunto, lo decía la ministra la hoy una vez, yo soy del lobby de los ciudadanos porque esos 47.000 millones lo pagan los ciudadanos, no un ente abstracto, los ciudadanos. Pues bien, si este proyecto es factible, si es bueno para Barcelona, para Cataluña, ¿por qué no va a ser bueno para la comunidad valenciana y para todo el eje mediterráneo? ¿Por qué no adelantar plazos? ¿Por qué no presentar un proyecto viable que nos dé herramientas e instrumentos para ser competitivos? Un proyecto que además ha salido de aquí, de la sociedad valenciana. Probablemente si esto lo hubiesen presentado los catalanes, con todo mi respeto, todo el mundo estaría alabándolos, pues lo hemos presentado señoras y señores los valencianos, las universidades valencianas, el gobierno valenciano, el sector empresarial valenciano, lo hemos presentado nosotros y tenemos que estar muy orgullosos de un proyecto que ha sido consensuado, real y factible. Un proyecto que fue acogido inmediatamente por el Ministerio de Fomento al que quiero agradecer, siempre lo hago, su implicación y el único proyecto nuevo que tiene el Ministerio de Fomento en estos momentos, porque además son acabar obras, poder utilizar o movilizar recursos públicos en un momento tan complicado es difícil y nosotros lo hemos conseguido gracias al compromiso del Ministerio de Fomento. Y ahí están los plazos y ahí se están cumpliendo con dos consecuencias adicionales. Será la llegada del AVE a Castellón en el 2015 y la conexión del AVE regional Alicante-Valencia-Castellón a lo largo del 2016. Pero no solo eso, además hay más. Fuimos la primera comunidad autónoma después de que el Ministerio de Fomento aprobase y presentase en Cádiz la estrategia logística en firmar un protocolo de plataformas logísticas. Lo firmó el 25 de febrero del 2014 la ministra de Fomento y el presidente Fabra en el ministerio. Plataformas logísticas anejas que van junto con instrumentos fundamentales para el desarrollo, para la carga, la concentración de carga que es tan fundamental en los puertos y en el tráfico marítimo. Pero una reflexión. Saben ustedes, no engaño a nadie mi admiración y desde luego por la gestión privada de los servicios, por el papel de los sector empresarial en las infraestructuras y en la gestión y en la producción de bienes y servicios. Ahora bien, la administración está para tutelar, para crear las reglas del juego, lo que Adam Smith decía, los public works, que vendrían a ser como en este caso las infraestructuras. Pero un paso más, una vez la administración ha cumplido, está cumpliendo, ha movilizado recursos para crear esas infraestructuras, es el sector empresarial el que tiene que cumplir su parte. Es decir, la administración crea las infraestructuras y los empresarios llenan los trenes con carga. Eso es lo que nos piden todos los sectores, eso es lo que nos pide el Ministerio de Formento y hoy aquí quiero decir que como conozco al sector empresarial valenciano, como creo profundamente en él, estoy absolutamente convencida que llenaremos esos trenes de mercancía, absolutamente. Pero hay otro proyecto estratégico, este no es un proyecto que además va a financiar Europa, un proyecto fundamental, donde gracias a una enmienda que introdujo el presidente Fabra hemos conseguido que los tramos transfronterizos y que fomentan la interoperabilidad estén financiados no con un 20 ni un 30, sino con un 40%, y lo hemos conseguido también nosotros, por lo tanto, si es una buena noticia, también hay que decirla y remarcarla, hay otro proyecto fundamental, este es un proyecto estratégico de país, de país España y de Europa, una vez ya incluido dentro de los corredores principales, los nuevos y establecidos sus mecanismos de financiación, la conexión ferroviaria con Zaragoza, el eje cantábrico y mediterráneo, que es otra oportunidad y donde también estamos trabajando conjuntamente con la comunidad de Aragón y con el Ministerio de Fomento para mejorar esa línea ferroviaria máxime cuando la Generalitat ha sido a través de Logitrén junto con la Autoridad Portuaria de Valencia, Bilbao, Noatum y alguna empresa más adjudicataria de la plataforma logística de Zaragoza. Pero esto es el primer paso, quedan muchas más y se abren muchas más posibilidades. El sector de la logística, tenemos ante nosotros una oportunidad histórica de que las mercancías no solamente pasen por las vías, pasen delante de nosotros, sino crear actividad logística, dotarles de valor añadido a los productos, de distribución desde la Comunidad Valenciana. Un ejemplo, cuando la Ford de Almusafes en los años 70 decidió instalarse en Valencia, en la Comunidad Valenciana en Almusafes, no solamente generaba actividad y empleo riqueza directamente, sino posibilitó la implantación de muchos sectores auxiliares que hoy dependen de la Ford directa e indirectamente y que han generado muchísima actividad tecnológica, muchísimo valor añadido y muchísimo empleo. De eso estamos hablando. Pero no solo esta infraestructura. Obviamente, ya les he dicho las infraestructuras que ha hecho la Generalitat, es decir, casi en las últimas décadas mi consellería ha invertido en la última década más solo la consellería de 4.000 millones de euros en modernizar las líneas ferroviarias y tranviarias, en crear redes autonómicas, autovías, conexiones. Hay otra fundamental viaria, la AP7. La AP7 que es el corredor no ferroviario, sino el corredor viario, que se construyó en los años 70 bajo el régimen de concesión, que el 31 de diciembre del 2019 finaliza su concesión y que para la Generalitat Valenciana desde luego tiene claro qué es lo que espera después del 31 de diciembre del 2019 y es simplemente la no renovación de la concesión. Así lo hemos dicho, es el corredor ferroviario tendríamos y el corredor viario que une el norte y el sur de la comunidad valenciana que vertebra junto con ese ave regional cuando esté finalizado las infraestructuras que de verdad vertebran el territorio y cohesionan, que crean comunidad. Pues bien, para nosotros no abogamos por la liberalización ahora el rescate porque sería inasumible, siempre hemos mantenido la no renovación de la concesión antes y ahora con independencia del color político no así todos los grupos políticos hace un par de semanas en las cortes el Partido Socialista y la oposición votaba en contra de una proposición no de ley sobre la no renovación de la concesión. Pero esto no supone que no haya que continuar haciendo cosas que evidentemente hay que continuar haciendo cosas en las nacionales en la Nacional 340 en la Nacional 332 en algunos desdoblamientos puntuales y que hay el compromiso del Ministerio de Fomento de ir trabajando como también y eso fue lo explicó la delegada en su intervención una idea fundamental acabar todas antes que empezar otras obras acabar todas aquellas obras que el Ministerio de Fomento tenía en marcha en la comunidad valenciana desde el norte de la provincia de Castellón hasta en Valencia y el sur y en Alicante como acabar esas obras el desdoblamiento nacional 340 la V21 la A3 la de la Fonda de la Figuer la Ronda Sur de Elche Benisa la variante Benisa en fin todas las que ustedes conocen y que me sorprende que ahora nos den tanta prisa en finalizar cuando también estaban finalizadas y paradas en la anterior legislatura por parte de los anteriores responsables de Fomento y nadie decía absolutamente nada para finalizar porque creo que me he extendido demasiado yo siempre digo que un gobierno que la obligación más importante que tiene un gobierno es evitar que se desperdicie el mayor activo que es el talento la capacidad y la energía de su gente este gobierno con el presidente Fabra a su cabeza sabe que tenemos una gran comunidad que tenemos un gran sector empresarial y que tenemos gente tenemos todos los miembros para seguir luchando y trabajando para hacer de esta comunidad la comunidad locomotora del crecimiento y de la riqueza para toda España muchas gracias muchas gracias consellera y ahora vamos con el turno de las preguntas que han ido llegando a esta mesa hay un tema que son varios los que preguntan por él el tema de las primarias Chimo Aguar de Valencia Plaza dice que ha manifestado su interés por las primarias consellera y por los procesos democráticos lo propondrá en un congreso del partido cree que el partido popular debe regenerarse en sus procesos internos y también Antonio Salvador hace hincapié en esta cuestión y pregunta muy claramente si hubiera primarias en el PP ¿desearía ser presidenta? Yo no deseo ser presidenta ya zanjo el tema respecto de las primarias voy a explicarlo porque evidentemente si uno lee la entrevista queda reflejado pero bueno a veces yo también entiendo que hay que extraer titulares sobre una parte de infraestructuras pero veo que lo que gusta es la política y a mí también me gusta ya lo he dicho que la política y sobre todo basada en ideología que para mí es fundamental defender lo que uno cree era la pregunta de ¿creo usted en la participación en cualquier forma de participación y desde un punto desde un punto de vista teórico claro que creo creo en la participación por supuesto que creo en la participación es fundamental y luego lo contrapuse si ustedes ven con las primarias del Partido Socialista yo no critico las formas que tienen otros partidos en primer lugar en el Partido Popular en los propios estatutos y evidentemente esas cuestiones se plantean en los congresos y se han planteado y hay que plantearlas y los estatutos se han presentado es decir hay agrupaciones locales donde ha habido dos candidaturas y se ha votado no es tan difícil pero eso se planteaba respecto al Partido Socialista no seré yo quien critique pero si algunas reflexiones sobre todo porque hay yo ponía de relieve en esa entrevista que 20 años después y después de muchas primarias quien gobierna el Partido Socialista son los mismos como dice el presidente provincial Javier Moliner que los que estaban gobernando en el Partido Socialista cuando estábamos tomando la comunión y entonces la izquierda que siempre hace alarde de participación el Partido Popular se ha renovado se ha renovado en todos a nivel provincial la provincia de Castellón a nivel de alcaldías veo a María José a mi compañera fue alcaldesa de Torred yo misma alcaldesa de Bairusó César alcaldesa alcalde de Calpe muchísimos alcaldes se han renovado y ha habido una auténtica y verdadera renovación y conjugación de experiencia y renovación a mí pagar para unas primarias y desde luego firmar un manifiesto en contra de otro partido no me parece adecuado y sobre todo porque no solo hay que plantearlo es decir por lo tanto que se abran debates de participación a mí me parece bien en los lugares que corresponden pero no nos quedemos solo en eso en las primarias vemos un paso más el presidente y también lo decía en la intervención el presidente Fabra hace unos meses en Madrid lanzó una propuesta magnífica mi admiración por los sistemas anglosajones creo que es evidente a estas alturas lo conoce todo el mundo pero ante una propuesta política que a mí me parece fundamental para intentar acabar con esa desafectación que existe por parte de la sociedad hacia la política que un tercio de los diputados sean elegidos directamente por los ciudadanos en circunscripciones nominales la izquierda que es tan participativa porque ha dicho que no y no pasa nada yo creo que son reflexiones que hay que tomar es decir como las películas americanas voy a escribirle a mi congresista que me solucione ¿por qué no planteamos eso aquí? es verdad que hay diputados que lo hacen pero ¿por qué no lo planteamos? que los diputados igual que los que hemos sido alcalde lo sabemos que si no cumples que si no estás en un barrio que si no solucionas los problemas que si no atiendes a la gente después cuatro años después no puedes ir a pedirles el voto como eso lo tenemos claro ¿por qué no se lleva lo mismo? es que aquí parece desde luego la izquierda hay que reconocer que tiene mucha habilidad y facilidad para colocar sus mensajes que a ella le interesan y no colocar otros pues hablemos de todo de la participación también y a mí me gustaría que primarias ha habido en el PSOE para elegir a la cabeza de lista a las europeas eso es lo que he querido decir esta es la segunda vez que usted participa en este foro pocos pueden decir eso síntoma claro de que usted está de moda es una política emergente y por cierto le gusta que la denominen la Thatcher de la Vall d'Uxó ese apodo me lo usa mi presidente provincial y presidenta de diputación Javier Moliner sí a mí sí si le vamos a decir me gusta había dos apodos la oposición en Vall d'Uxó me llamaba o Isabel la Católica porque además soy católica o Thatcher yo tenía dos posibilidades o cabrearme yo salí un día en rueda de prensa y dije me encantan que me llamen Isabel la Católica una gran reina una gran mujer se acabó el debate me encanta que me llamen Thatcher yo admiro a la señora Thatcher con sus defectos y sus virtudes como todos pero creo que en su capacidad política ya lo dije la otra vez y no voy a extenderme pues me encanta que me llamen la Thatcher de la Vall aunque no le llego ni a la altura vamos ni a la altura del Betum también hay quien dice que a usted la interpelan poco en las Cortes porque la oposición la teme hombre no sé si me teme o no me teme yo reconozco que las Cortes me gustan la vocación parlamentaria me encanta y que soy guerrera lo reconozco de hecho preparando esta intervención mi marido que el secretario de Estado lo conoce y por el que yo siento una gran debilidad me decía recuerda que es un foro es un foro en cierto nivel no es un meeting a mí me encantan los meeting hoy está aquí Miguel Barrachina ayer tuvimos uno en Segorbe y reconozco me gustan los meeting y me gusta el cuerpo a cuerpo creo que al final la política y una vez leí que a los a la gente se la convence con argumentos pero se la conmueve con sentimientos por tanto la política no puede ser solo gestión de asuntos que es fundamental aquí uno puede hablar muy bien pero luego si no gestionas te vas a la calle y algún presidente así hemos tenido de mucha idea mucho proyecto pero no gestión pero también hay que ponerle lo que decía ideología valores fuerza convicción porque si no lo pones y especialmente en estos momentos de tanto desencanto al final la desafectación será total y absoluta y uno cuando sale a la palestra del parlamento ahí tiene que ponerle pasión y defender lo que cree estar acertado o no pero defenderlo además como yo digo en las cortes orgullosa de ser de derechas política del PP española y valenciana Marosa Montañés de Mujeres Periodistas del Mediterráneo le pregunta ¿la libertad de expresión está por encima del respeto a la persona a su intimidad y a la fama? No yo creo que no ese también es un debate yo creo que se puede ser muy duro en el parlamento o en las discusiones políticas pero hay ciertas líneas que no se pueden pasar que no se pueden pasar y desgraciadamente las estamos pasando con mucha facilidad y hay que tener en cuenta que los que nos ocupamos y nos preocupamos de la vida pública en cualquier cargo de responsabilidad como los periodistas como todos somos ejemplo para los ciudadanos entonces si el de arriba no da ejemplo difícilmente le puedes exigir ejemplo compromiso y comportamiento a tus conciudadanos yo creo que es perfectamente compatible la libertad de expresión con determinados límites que no hay que traspasar Consejera el accidente del metro las incineradoras y las ayudas a la vivienda son los temas que le quitan el sueño? Las incineradoras que no son incineradoras que son plantas de valorización energética sé que soy muy pesada pero es que hay una diferencia importante importante yo no sabía de esto pero cuando entras y estudias te das cuenta y te das cuenta insisto están los porcentajes en Alemania en Francia en el Reino Unido por cierto el propio tripartito catalán independencia iniciativa aprobó en Tarragona San Adrián del Besó se hizo esa planta de valorización energética cuando ellos gobernaban cuando vieron que tenían un problema con los residuos por lo tanto eso decía de la demagogia no me quitan el sueño o sea las plantas de valorización no me quitan el sueño porque además es directiva europea por lo tanto de obligado cumplimiento y estamos estudiando estas y otras posibilidades otras soluciones por eso se creó la comisión de consorcios para estudiar y debatir lo que pasa es que en este país y en esta comunidad por parte de la oposición es difícil sentarla en una mesa para que debata y para que plantea alternativas porque yo a fecha de hoy les he tendido la mano para llegar a un acuerdo en materia de residuos y todavía no sé nada bueno Izquierda Unidad y Compromís lo del puerta a puerta digo pues esto parece los romanos en fin hemos avanzado un poco respecto de las ayudas a la vivienda sí que me quita el sueño es un problema importante lo he reconocido estamos trabajando en ello hemos ido dando los pasos ya están reconocidas ya se van a establecer el procedimiento para la concesión de las mismas y ahora estamos negociando tanto la Consellería de Hacienda con el Ministerio de Hacienda para ver si se pueden pagar por lo tanto sí que me preocupa y me gustaría pagar enseguida lo que pasa es que la situación económica es la que hay respecto del accidente del metro es una cuestión complicada pero ahí es muy difícil ¿no? como enfocas desde luego desde la colaboración total y absoluta con la justicia siempre y desde luego me niego a entrar a valorar las actuaciones judiciales y las actuaciones de parte esto es un Estado de Derecho y cuando un asunto entra en un tribunal hay que dejar actuar a los profesionales lo que no podemos es hoy comenta una parte una cosa hoy comenta otra porque si no esto no es un Estado de Derecho el Estado de Derecho es la separación de poderes y hay que dejar actuar a la justicia y la justicia actuará y decidirá como antes decidió cerrar el caso ahora se decidió reabrir pero la total y absoluta colaboración por parte de los trabajadores de la dirección y de ferrocarriles de la Generalitat Valenciana eso que no quepa la menor duda hace apenas una hora se han conocido las cifras del paro correspondientes al pasado mes de abril no sé si le ha dado tiempo consellera a conocerlas pero yo se las digo el paro baja en la comunidad valenciana un 1,49 es decir 8.259 parados menos una valoración magníficas noticias ya se preveían buenas noticias porque es verdad que la campaña turística aquí está mi compañero máximo ha sido espectacular el otro día estuvimos en un foro de turismo interior y nos decían en el interior de Castellón como la ocupación había subido un 12% en relación al año anterior que eso es importante por lo tanto cualquier bajada del desempleo del paro es buena a nivel nacional creo que han sido 111.500 y aquí 8.200 yo creo que es un síntoma un signo de que las cosas empiezan a ir relativamente bien que esa tendencia negativa que en los últimos años nos ha acompañado empieza a disiparse y eso no es fruto de la casualidad eso es fruto del esfuerzo del compromiso y de medidas que ha tenido que tomar el gobierno del presidente Fabra el gobierno del presidente Rajoy el gobierno de muchos ayuntamientos que hay aquí de muchas empresas que ya lo han tomado y que había que tomarlas es decir la economía o se toman las medidas en el momento oportuno y adecuado o si no pasa lo que pasa uno se enzarza en denominaciones y acaba arruinando un país como hizo Zapatero de 45 millones de personas que por cierto no he visto ni al señor Zapatero ni a ningún miembro socialista ni a ningún miembro del anterior gobierno pedir perdón por arruinar una gran nación Aprovechando la presencia hoy entre nosotros del secretario de Estado de Infraestructuras Luis Bertomeu pregunta ¿para cuándo la acuciante conexión férrea por la costa entre Gandía y Denia? Bueno ya estuvimos hoy que no conteste Rafa ya estuvimos reunidos con todos los alcaldes precisamente creo que fue antes o después de Semana Santa y ahí se están dando los pasos están los estudios nosotros hemos hecho había una distribución de competencias los estudios informativos y técnicos en el ministerio y nosotros los estudios de viabilidad y de demanda y se van dando los pasos establecidos obviamente la situación es la que es pero bueno se están desbloqueando muchos y muchos temas que hay que tener los proyectos acabados me he dejado un montón luego ya se lo pediré a Rafa pero vamos a enumerar aquí una retabilidad de proyectos que hay acabar la CV10 y todas esas cosas que hay que acabar pero que nos parecen que es fundamental sí que indicar que eso fue un protocolo y yo creo que algo ha hecho bien la ministra y el ministerio de fomento se compromete aquello que puede cumplir yo creo que eso hemos aprendido todos y todos estamos haciendo ese esfuerzo y los ciudadanos y las empresas nos lo agradecen yo firmé ese protocolo con el entonces ministro de fomento el señor Blanco 500 y pico millones fomento y 500 y pico la Generalitat y yo decía si es que esto es imposible pero se empeñó en firmar el protocolo de crear falsas expectativas que en estos momentos son muy difíciles de cumplir en cuanto a la ejecución pero si se están dando los pasos absolutamente necesarios de todas formas la Generalitat está invirtiendo en su línea 9 para mejorar 40 millones hasta el 2020 mejorar los tiempos que también será muy bueno para todos los ciudadanos de la costa de Alicante Carlos Vicedo de Valencia Marítima pregunta ¿en qué situación se encuentran los proyectos de las conexiones del corredor mediterráneo con los puertos de Castellón Sagunto Valencia y Alicante? Bien pues están muchos tramos adjudicados casi todo eran 13 contratos adjudicados por 318 millones de euros y nosotros tuvimos una reunión con personal de fomento con los directivos de fomento y sigue su curso para cumplirse los plazos por lo tanto yo creo que hay que hacer un seguimiento del gran proyecto yo creo que en esta legislatura es verdad que no se ha cometido mucha obra pero se han cometido obras que son absolutamente estratégicas y fundamentales para la economía el corredor mediterráneo como decía alguno es dice el conseller de economía dinero en vena esto es productividad y trabajo riqueza y empleo en vena por lo tanto es un proyecto que hay que seguir y que hay que cumplir seguimos con preguntas ¿cómo y en qué situación se encuentra la línea T2 de Valencia? y también ¿en qué situación está la ley de costas y su reglamento? bueno la ley de costas está aprobada el reglamento está ahora en fase de alegaciones nosotros hemos hecho algunas alegaciones yo creo que por parte para resolver alguna cuestión puntual yo creo que ha sido importante por cierto otra ley que yo creo que es fundamental que al final lo único que hace es aplicar el sentido común y donde ha sido imposible llegar a un acuerdo ya no de la izquierda más radical sino del propio partido socialista ¿no? de sentarse que muchos de sus ayuntamientos alcaldes están afectados imposible de llegar a un acuerdo una ley todo lo contrario recurso al constitucional y denuncia a la Unión Europea porque desde luego la izquierda utiliza mucho las instituciones europeas como una segunda instancia o política o judicial y eso la verdad es que agota mucho quema muchas energías y agota mucho y muchas veces se traslada una imagen de la comunidad valenciana de cualquier territorio que no es la real porque luego cuando se archivan por ejemplo una denuncia que hubo en un vertedio de Elda cuando se archiva porque la Generalitat Valenciana ha actuado correctamente pues en fin luego no hay el correspondiente la correspondiente nota de prensa para decir aquella denuncia ha quedado ha quedado en nada y respecto de la T2 yo ya lo dije está aquí la alcaldesa ya me gustaría acabar la T2 pero es imposible yo me puse tres retos en inicio de la legislatura poner en marcha la línea 2 de Alicante que está poner en marcha la prolongación de la línea 5 arriba roja no veo al alcalde pero seguro que está por ahí que está ya en obras para que esté en marcha en el 2000 finales 2014-15 y después el tram de Castellón que sabe el alcalde que ya está adjudicado la compra al concesionario y queda una pequeña obra que se ejecutará para que este año se ponga en marcha la T2 pues esperemos en la siguiente legislatura estoy segura que se acabará usted ha comentado la colaboración entre empresa y medio ambiente dice Marta Estellés puede decirnos que ocurrió con los terrenos ofrecidos a empresas extranjeras de Sajonia para invertir en energías renovables bueno no me consta yo sí que sé bueno como sea aquí está el conseller Máximo Bú que llega a todo ese tema de suelo sí que ha habido una oferta de suelo de suelo industrial de la Generalitat Valenciana las empresas que quieran invertir ese concretamente pues no no tengo no tengo conocimiento yo lo que sí que he querido recalcar porque me parece importante en la consellería que está la gente de medio ambiente en la consellería siempre cuando se hablaba de medio natural pues se habla de los parques naturales que son magníficos somos la segunda comunidad la valenciana con más parques naturales después de Andalucía de la flora de la fauna de la caza de la pesca y siempre se olvidaba la empresa y los datos los he dado es que son espectaculares y creo que eso también contribuye a la mejora del medio ambiente y la calidad vino un cónsul una anécdota de un país iberoamericano no voy a decir cuál y se quedó sorprendida y me dijo consejera explícale al consejero a mi homónomo de ese país como en Benidorm hay tantos edificios tan grandes y tanta gente y las aguas del mar están limpias yo me quedé un poco trascuesta evidentemente no hago sistemas de depuración pues todas esas cosas que nosotros damos por hecho en muchos países y eso es gracias a la iniciativa privada pues lo mismo en empresas empresas que pueden producir efectos nocivos para el medio ambiente pero con una serie de medidas correctoras y de una inversión brutal se tiene Joaquín Ezcurra de Clusfer Energía de la Comunidad Valenciana pregunta ¿qué acciones puede realizar el gobierno valenciano para impulsar la conexión del sistema gasista español con Europa que ponga en valor el enorme potencial importador de la comunidad en un momento en el que Europa Central demanda alternativas a Rusia? Bueno yo en el tema ese lo desconozco sinceramente el tema de energía no lo llevo y lo desconozco yo sí que es verdad que entiendo que en el tema de la energía hay que buscar también fuentes alternativas es verdad que el gas sobre todo todo el sector cerámico está muy bien lo tienen en casa pero hay una dependencia de determinados países aparte del coste nosotros estamos trabajando por eso he dicho en el tema de los residuos y algún proyecto creo que podremos anunciar en un breve periodo de tiempo cuando lo tengamos más maduro Usted ha hecho alusión a este tema en su intervención pero Juan Bellido pregunta ¿para cuándo una mejor red ferroviaria entre Zaragoza y Valencia? Actualmente cinco horas de viaje es otra puerta a Europa Sí, nosotros estábamos plantando la mejora de esa línea en pasajeros por supuesto pero sobre todo en mercancías porque ahora hay una limitación tanto de toneladas como limitaciones horarias porque no está el tren tierra y hemos presentado un proyecto para ir espaciando y poder realizar una serie de mejoras simplemente con la instalación del tren tierra que permitiría por ejemplo que pudiesen los ferrocarriles podrían utilizarse por las noches también y no es necesario doble maquinista ni tener personal en las estaciones supondría un ahorro del 35% en los costes empresariales y eso es ya importante por lo tanto estamos hablando bueno ahí también había un proyecto de un ave que unía con Zaragoza Teruel bueno eso en estos momentos de no sé cuántos miles y miles de millones esto en estos momentos pues es inviable como dice la ministra otro powerpoint como el del corredor mediterráneo también le preguntan sobre el trasvase del Ebro que está considerado por la comunidad como prioritario para garantizar tema industrial y tema agrícola que tiene que decirnos bueno yo creo que ahí la provincia de Castellón se ha conseguido una aportación que era importante porque forma parte y después yo creo que en la materia que dirige magníficamente bien el vicepresidente y el ministro exministro y ahora titular o candidato a las elecciones europeas yo creo que se ha conseguido algo importantísimo en temas complicados llegar a ciertos pactos en un tema que es igual el del agua exactamente igual que los residuos lo que pasa que en este país es imposible apartar determinados temas que son cuestiones nacionales del debate político e intentar abordarlos con sentido de Estado y con responsabilidad que son como se tienen que abordar estos temas todos los planes de cuenca tendrían que estar hechos en el 2009 no estuvieron hechos y entonces el ministro Arias Cañete conjuntamente con los consejeros que llevan el tema de agua han tenido que aprobar y yo creo que han sido buenos acuerdos por cierto no se pregunta y yo siempre aprovecho cualquier intervención pública para decirla en el tema de las desaladoras que es que me parece increíble para que luego nos digan que nosotros despilfarramos o hemos despilfarrado 2.200 millones de fondos europeos en unas desaladoras 400 millones en la comunidad valenciana unas desaladoras que nadie quiere y que nadie puede mantener entonces un ayuntamiento de la provincia veo aquí al alcalde Sagunto y un ayuntamiento de la provincia de Castellón pues tiene un presupuesto de 3 millones de euros y solo el mantenimiento de las desaladoras le cuesta durante 25 años un millón o un millón doscientos mil euros anuales dígame usted como puede mantener siendo el agua tres veces más cara para esos ciudadanos eso lo ha hecho el partido socialista y no he visto a nadie pedir perdón ni recliminarle ese despilfarro y vamos ya terminando porque realmente ha hablado mucho usted esta mañana pero terminamos con Castellón hablando de esta provincia de la que usted es secretario general del partido popular arranca la provincia de Castellón económicamente tras sufrir también de una forma importante la crisis yo creo no solo que arranca sino que va a despegar nunca mejor dicho yo creo que es si luego me referiré yo creo que la es que claro escuchar todos los miércoles en las cortes bim bam 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 pues al final hay que contestar también porque si no al final se crecen y no puede ser y hay que recordarle lo mal que han hecho ellos algunas cosas y bueno yo creo no solamente hay datos como decía de la exportación y la provincia la comunidad y la provincia castellón exportadora el tema del azulejo ha sufrido una reconversión brutal o sea el presidente que más de 15 o 20 mil personas están en situación de desempleo como consecuencia de la crisis del azulejo por cierto no he visto a ningún partido de izquierda que por lo que ha mandado de serveis publics de cualidad y en Valencia reclamar también el servicio de empleo y de calidad para todas estas personas que también son valencianos también tienen una hipoteca que pagar y de empresarios que lo han perdido todo por lo tanto el sector del azulejo ya las empresas empiezan a decirte que empiezan las exportaciones a mejorar el mercado nacional todavía está está un poco estancado las exportaciones el turismo y será una infraestructura y la legislatura las infraestructuras corredor mediterráneo para lo que supone para el puerto de Castellón con esos accesos ferroviarios sur la llegada del AVE lo mismo que ha supuesto para Valencia y Alicante para el turismo y como no la apertura del aeropuerto de Castellón que hará precisamente que poco a poco con el tiempo también los extranjeros vengan a comprar inmuebles convirtiendo a la comunidad valenciana en ese caso la provincia de Castellón como un destino prioritario para el turismo porque al final los turistas lo que quieren son conexiones de momento ya está adjudicado pronto se firmará el contrato y hay otros que siguen que siguen cerrados sin ninguna perspectiva por lo tanto yo espero que el día que aterricen los primeros aviones en la provincia de Castellón generando empleo y riqueza para todo el sector turístico que es verdad que es de las tres provincias la menos desarrollada en ese aspecto alguien también reconozca el valor de la infraestructura y pida perdón pues muchas gracias consellera ha sido realmente muy interesante todo lo que esta mañana hemos escuchado y ya para terminar el acto y en representación de los patrocinadores nos habla el delegado provincial de Asisa Javier Gómez Ferrer muchas gracias Javier por permitirme cerrar el acto voy a ser muy breve alcaldesa vicepresidente de Scors conseller delegada del gobierno quiero agradecer a don Rafael Catalás secretario de Estado de Infraestructura Transporte y Vivienda la presentación que ha hecho de la Ponente nos la ha presentado como una política emergente que lo sabe todo con una visión estratégica de las cosas y una gran sensibilidad a doña Isabel Bonix consellera de Infraestructura que ha dividido su exposición en dos partes una política y otra de líneas estratégicas y de gestión de las que ha sido tan explícita que creo que no hay nada que añadir muchas gracias a todos ustedes por hacer un foro interactivo y que tengan un buen día nada más gracias aplausos 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 a por al